...generó apenas en dos años un nivel tan bonito de unión que apenas se dio el golpe de estado perfecto que organizó la oligarquía con la guerra mediática, la guerra internacional, la guerra nacional el veneno y el odio que inocularon en miles de venezolanos todo aquel conflicto, ¿se acuerdan? la traición de un grupo de oficiales que luego fueron abandonados a su suerte para siempre los utilizaron y los abandonaron para siempre más nunca los tomaron en cuenta, ni los atendieron, ni los ayudaron para nada aquel 2002, 2003, pero yo recuerdo el 12, 13, 14 de abril el 12 de abril, Silvia debe recordar, el actual fiscal general de la república Tarek William Sapp, el diputado Pedro Carreño, estábamos juntos 12 de abril, Pedro Carreño, me consta de Pedro Carreño, su actitud valiente patriota revolucionario, el 12, 13 y 14 de abril soy testigo, para quien lo dude o lo quiera hacer dudar salgo en defensa de Pedro Carreño y su moral, su ética soy testigo de cómo combatimos todas esas madrugadas en defensa de la revolución bolivariana soy testigo y pongo mi mano en el fuego por él 12, 13 y 14 de abril, lo vivimos juntos Silvia Ángel Rodríguez nos tocó Tarek William Sapp, Pedro Carreño y a las 3 de la mañana del 12 de abril yo tomé Comandante Chávez nos había dado la orden 6, 7 de la tarde, a Pedro y a mí retiren a los cuadros que no capturen a los cuadros, esto es un golpe de Estado preparen la retaguardia y nosotros cumplimos la orden estuvimos a punto de incumplirla de irnos a Miraflores con él donde estuvo Churio y muchos de ustedes y a las 3 de la mañana yo marqué el teléfono de Miraflores no lo voy a dar en público porque es el mismo 8-06 no, ta, 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 ta no lo voy a dar porque lo empieza a llamar todo el mundo sorpresa contesta el teléfono no el telefonista, el sargento centralista sino contesta el teléfono el Comandante Hugo Chávez aló y yo le digo Presidente Nicolás Nicolás, ¿cómo está todo? digo, no, ¿cómo está usted? bueno, aquí estamos en esto en esto, está, 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 me hace un resumen y me pregunta, ¿qué piensas tú? y yo le di una opinión y él me dijo Nicolás, dile al pueblo dile a los dirigentes en los barrios que se mantengan firmes la Fuerza Armada está con nosotros los jóvenes militares están con la revolución que se mantengan firmes y coordinen, me dijo sé que Chávez era un jefe pues y él no perdía un segundo él podía tenerle cuatro fusiles al frente directo para dispararle y estaba dando órdenes casi que segundos antes de su partida física el 5 de marzo estaba dándonos órdenes un jefe y nos transmitió luego yo le pasé el teléfono a Silvia, a Tarek los despedimos del Comandante Chávez y luego lo vimos en televisión llegando aquí a Fuertetuna protegido por Chur y otros compañeros una de las imágenes más dolorosas y tristes que recuerdo en toda mi vida genera tanta impotencia y hago este cuento porque cuando amaneció el 12 y el 13 ustedes más jóvenes aún y los más jóvenes subalternos de ustedes en Caracas en Maracay en Puerto Ordaz en Maracaibo a lo largo y ancho del país en Valencia se fueron a los barrios donde ustedes ya hacían trabajo con el plan Bolívar 2000 a encontrarse con el pueblo a llamar al pueblo y el 12 de abril en la noche el 13 de abril en la madrugada al amanecer el pueblo estaba rodeando todas las unidades militares gritando queremos ver a Chávez queremos ver a Chávez la unión cívico-militar una insurrección cívico-militar no hizo falta disparar un solo tiro para rescatar la constitución rescatar a nuestro comandante derrotar la dictadura de 47 horas que pretendió instaurar en el país el imperialismo norteamericano vayamos entonces compañeros con fe con la experiencia que tenemos y si hay una idea mejor que esta complementaria vamos a hacer un plan de la unión cívico-militar vamos a imaginarnos a la unión cívico-militar en el año 2018 19 20 25 30 40 vamos así como uno se imagina como va a ser el desarrollo de cada componente en los próximos 15 años verdad como va a ser el desarrollo y las necesidades del sistema de armas como va a ser el desarrollo logístico vamos a planificar estratégicamente como va a ser la unión cívico-militar compañero Ordela como va a ser la unión cívico-militar de aquí en adelante esa poderosa fuerza que hay cívico-militar para que sigamos avanzando